¿Cómo están muchachos? Les doy la cordial bienvenida a este subcanal. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de física. Por el pedido de muchos usuarios que nos han inscrito a las redes sociales, el ejercicio dice, una persona que participó en una maratón la cual corrió una distancia de 42 kilómetros en un tiempo de dos horas. Determina su velocidad constante durante este tiempo. Y en esa distancia vamos a expresar en metros sobre segundos. Nosotros si analizamos cuando nos hablan de velocidad constante sabemos que se refieren al movimiento rectilíneo uniforme. Para poder resolver este tipo de ejercicio vamos a resolver, vamos a repasar algunas características especiales que tiene este tipo de movimiento. Sabemos que si el carro está en una posición inicial, que circula hasta una posición final, inicialmente si empieza con una velocidad de 10 kilómetros por hora, al final la velocidad será también de 10 kilómetros por hora, en un determinado tiempo. Siendo así, algunas características algunas características del movimiento rectilíneo uniforme que siempre tenemos que nosotros tener en cuenta para resolver este tipo de ejercicio son la velocidad es constante. La segunda característica, la velocidad inicial es igual a la velocidad final. Si observamos en el punto inicial es de 10 kilómetros por hora, en el punto final de igual manera es de 10 kilómetros por hora. La tercera característica, tomando en cuenta la segunda, sabemos que la aceleración en su forma vectorial es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido a la variación de 10 kilómetros por hora. Si tomamos en cuenta nosotros este ejercicio, las velocidades finales serían de 10 kilómetros por hora menos la velocidad inicial que es igual a 10 kilómetros por hora, dividido para un determinado tiempo, en el numerador tenemos 10 menos 10 que nos da 0, eso quiere decir que la aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme siempre, siempre será ser. La última característica, si nosotros observamos que la trayectoria y el desplazamiento coinciden, coinciden, eso quiere decir que la trayectoria, el desplazamiento, el módulo del vector desplazamiento son iguales. Recuerde que la trayectoria es un valor escalar y el desplazamiento es un valor vectorial. Si usted necesita que le expliquemos de mejor manera, de forma más detallada, que es un valor escalar y que es un valor vectorial, les invito a que nos puedan observar los videos anteriores. Realizado este repaso, vamos a realizar nosotros el ejercicio, para poder resolver vamos a graficar el ejercicio. Donde tenemos inicio, también tenemos un final. En física lo llamamos posición inicial y posición final. Teniendo en cuenta que la posición inicial sería de 0 kilómetros y la posición final sería de 42 kilómetros. Teniendo en cuenta que nosotros la variación del desplazamiento en su forma vectorial, recuerde que nosotros estamos en un solo eje, hablamos en el vector unitario I. Si nosotros hablamos de la variación de desplazamiento sería igual a la posición final menos la posición inicial. ¿Cuáles son las magnitudes? Longitud. La variación del desplazamiento sería 42 kilómetros en el vector I menos 0 kilómetros en el vector kilómetros. Recuerde, si aplicamos nosotros la propiedad que antes mencionamos, donde la trayectoria es igual al módulo del vector desplazamiento. Eso quiere decir que la trayectoria sería igual a la 42 kilómetros. Este I nos está diciendo que este valor está en el eje X. En el eje X. El 42 en la trayectoria nos habla de forma escalar. Es un escalar, es un número claro, ¿sí? Y una magnitud, donde el número claro para cualquier elemento que pertenezca a los números reales. Primer dato que nosotros tenemos que tener en cuenta. El segundo dato, en el punto inicial, lógicamente el tiempo sería de 0 horas. En el punto final nos dice que ha tardado 2 horas. Tomando en cuenta que la variación del tiempo sería igual a qué? Tiempo final menos tiempo inicial. La variación del tiempo sería igual a 2 horas menos 0 horas de inicio. Es igual a la variación del tiempo sería igual a 2 horas. Hasta aquí ya tenemos los datos. Tenemos el desplazamiento que es igual a 42 kilómetros. Y ya tenemos la variación del tiempo que es igual a 2 horas. Nosotros para aplicar en el movimiento rectilíneo uniforme sabemos que la velocidad es igual a la variación del desplazamiento sobre la variación del tiempo. magnitud es longitud sobre tiempo. Continuamos que la velocidad, el desplazamiento sería igual a 42 kilómetros sobre el tiempo que vale 2 horas. La velocidad es igual a 42 dividido por 2 es igual a 21 kilómetros por hora. Eso quiere decir que la persona que estuvo corriendo está a una velocidad de 21 kilómetros por hora. Eso durante toda la trayectoria. Al final igual tendría una velocidad de 21 kilómetros por hora. listo con lo que corresponde a la primera parte. La segunda parte nos dice que los kilómetros por hora expresemos en metros sobre segundos. Para expresar los kilómetros sobre hora en metros sobre segundos también tenemos algunos videos que ustedes tranquilamente pueden revisar y así entender de la mejor manera. En esta oportunidad vamos a realizar 21 kilómetros kilómetros sobre hora. ¿Cuál es la equivalencia? Buscamos equivalencia. Decimos que un kilómetro equivale a mil metros. La primera equivalencia. Y la segunda decimos que una hora equivale a 3600 segundos. Simplificamos. Kilómetros con kilómetros se van. Hora con hora se va. Lo que nos queda es metros sobre segundos. Simplificamos estos dos ceros. Con estos dos ceros se van. La mitad de 10, 5. La mitad de 36, 18. Ya no se puede simplificar. Nos quedaría 21 que multiplica por 5 dividido para 18 en metros sobre segundos. Finalmente la velocidad sería igual a 5.8 metros sobre segundos. Eso expresada en metros sobre segundos. Eso sería todo mis queridos amigos. Con lo que corresponde a este ejercicio si tienen alguna duda, inquietud, pregunta, con gusto estamos nosotros para poder responder. Nos veríamos en una próxima oportunidad. Chau chau.